buenas tardes estimados amigos bienvenidos al canal hoy día vamos a conversar sobre la revolución en chile porque aquí han habido muchas versiones planteamientos sugerencias en definitiva lo que pasó en nuestro país escribiéndolo desde varios aspectos lo que pasó en nuestro país no fue una cosa gaseosa etérea fue una cosa que se vino fraguando durante muchos años no fue desde bachelet 2 como dicen algunos desde piñera 1 y las dificultades que le pusieron no no viene de mucho antes viene de mucho antes y esto tiene que ver con el tipo de conflicto que se fue planteando y generando en nuestro país a través de los años los conflictos de términos del siglo 20 y comienzos del siglo 21 ya no son como las grandes guerras mundiales en que se se enfrentaban y se enfrentaban todo ejércitos compuesto por distintos aliados por sus respectivos aliados no es cierto piensen ustedes que por el lado del eje estaban alemania italia japón y distintos grupos que enganchaban con uno y otro y distintos grupos que enganchaban con uno y otro checos que enganchaban con los alemanes por ejemplo los ucranianos que trataron de enganchar con los alemanes pero que los alemanes los pisotearon y así romano húngaro como se llama algunos lotes yugoslavos también están con los con los alemanes sume sigue algunos polacos o sea habían lotes diversos por el lado de eeuu están los aliados los franceses los ingleses los mismos estadounidenses holandeses belgas franceses no es cierto había de todo también también habían checoslovacos había el lovaco de todo pero en definitiva todas esas alianzas constituían finalmente dos ejércitos que se enfrentaban durante la guerra fría más de lo mismo pero una vez que cayó el muro de berlín todo el mundo se miró las caras y ahora qué hacemos el mundo sigue operando de la misma forma no primero estuvo la hegemonía unilateral de eeuu y ahora ya estamos al menos por ahora estamos en una circunstancia o en una condición que apunta hacia lo multipolar se irá mantener irá a quedar nuevamente una cosa bipolar yo creo que va a terminar algo bipolar nuevamente con toda una serie de alianzas y balances de poder para uno y otro lado es lo que indica la lógica de los países y aquí tengo una fuerte discrepancia con lo que plantean algunas personas en términos de este nuevo orden mundial con la ONU liderando y qué sé yo si nos remitimos a los planteamientos más básicos a los planteamientos más básicos del realismo y del neoliberal del neoliberalismo en las relaciones internacionales los países compiten entre sí en ocasiones se unen después se separan y esas uniones y esas uniones no son permanentes en el tiempo se dan mientras satisfacen a los intereses de los aliados y en cuanto el interés que los mantenía unidos desaparece se separan y se acabó la historia si en las relaciones internacionales el que trata de aplicar reglas morales no, está perdiendo el tiempo las relaciones internacionales no es que sean inmorales no, no, no son amorales que es muy distinto porque los países se unen para satisfacer necesidades específicas del momento y en cuanto esas necesidades específicas ya están cumplidas o satisfechas muchas gracias fue un gusto see you later y se acabó bueno entonces vamos viendo qué fue lo que pasó en nuestro país a través de los años si analizamos qué fue lo que pasó post gobierno militar desde las fuerzas armadas y carabineros en los años 90 hacia mediados de los 90 partió la crisis en la Araucanía que ya va para los 30 años y eso comenzó como un conflicto asimétrico los mapaches contra el estado de Chile visto así un conflicto asimétrico es un conflicto que se da entre fuerzas con capacidades desiguales en términos de personal material entrenamiento y capacidad de causarle daño al oponente es decir podríamos considerar que la CAM la GUAM la PIM la PUM y todas esas cosas mapaches de tres letras están en asimetría respecto a las fuerzas del orden del estado o sea estamos hablando de los carabineros y las fuerzas armadas por otro lado se dio también a lo largo de los años un conflicto híbrido y un conflicto de este tipo combina elementos de guerra convencional con elementos irregulares o asimétricos es decir podríamos considerar como elemento convencional el armamento que utilizan en la CAM la RAM la PIM la GUAM la PUM todas esas cosas de mapaches de tres letras mientras que podríamos entender como elemento irregular la contratación de servicios de destrucción urbana de los orcos de las barras bravas y o también la desestabilización que producen las bandas del crimen organizado si vemos que es lo que ha estado pasando en nuestro país desde los 90 hasta ahora con las barras bravas cada vez que hay partidos emblemáticos en estadios emblemáticos partidos de la selección se arma una batalla campal en la plaza del general Baquedano eso ha sido así los últimos 30 años antiguamente hablemos de 35 36 37 años atrás también se hacían aglomeraciones en la plaza del general Baquedano sin embargo eran festividades tranquilas en buenas en que la gente pasaba en el auto tocando la bocina quitando banderas y que se yo en buenas como gente decente y honorable desde que volvió la democracia partimos con el vandalismo de una fue inmediato en definitiva que es lo que está pasando en nuestro país en los últimos 35 37 años y le insisto no es de ahora es de larga data estamos frente a un conflicto asimétrico con componentes híbrido es decir un conflicto de este tipo suma la asimetría de las fuerzas en pugna mientras combina elementos convencionales con elementos irregulares si esto lo llevamos por ejemplo a ucrania con rusia los nuevos conflictos de las guerras grandes que combinan estos elementos son por motivos religiosos étnicos intereses políticos incluyen como se llama multidominios aire tierra mar ciberespacio ciberseguridad drones artillados elementos irregulares de trope irregular todos estos grupos tipo Wagner y que se yo o sea son altos más complicados nosotros acá lo tenemos light pero lo tenemos y puede agrandarse mucho si es que no nos ponemos serios y cortamos toda esta simpleza ononista globalista y no lo entendemos como lo que es un conflicto asimétrico con componentes híbridos sigamos sobre qué intenta actuar el dispositivo insurreaccional el dispositivo insurgente busca desarticular los cuatro instrumentos de poder nacional que son el frente interno ciudadanía o psicosocial el frente económico el frente externo o diplomático y el frente de defensa y seguridad lo anterior suena bastante etéreo gaseoso así que vamos profundizando veamos el frente interno la ciudadanía o lo psicosocial eso está compuesto por la familia y sus valores como pilar fundamental de la sociedad occidental nacional y por consiguiente como base de la cohesión nacional aquí nos podemos pasar 80.000 rollos que el ods no sé cuál que el ods tacatacatar rocotucotú todo lo que eran pero en la práctica esta lógica se ha venido aplicando en la izquierda desde 1948 indochina destruir la familia es esencial para acabar con todos los principios y valores que cimentan la sociedad y cómo se hace eso a través de leyes la es y la autonomía progresiva las leyes de género las leyes antihombres la eutanasia el aborto suma y sigue en los colegios los cft y universidades acuérdense del adoctrinamiento que hizo el frente patriótico Manuel Rodríguez en los liceos emblemáticos año 2019 principios del 2019 iban adoctrinaban a los alumnos en cómo saltar los torniquetes cómo elaborar cocteles molotov cómo armar granadas caseras y lo hacían ahí a vista y paciencia otra forma es mediante los operativos del minsal en los colegios que tienen que ver con la S como la S no ha sido aprobada como ley todavía meten la cuchufleta a través de operativos del minsal donde van incorporados todos estos elementos es entonces aquí tenemos que operar bajo la lógica realista de la política no bajo la emocionalidad y toda esta dinámica ononista globalista porque eso apela a la emocionalidad no al realpolitik hacer análisis serios en base a realpolitik esto sí que otra cosa es parte integral del frente interno la historia la historia patria y el conocimiento respeto y admiración de los héroes si yo hoy día pregunto quien sabe quien fue que se yo el marinero canave muy pocos son capaces de contestarme probablemente y de hecho ni siquiera fue marinero porque ya en ese tiempo era soldado artillero de marina bueno el soldado canave si yo pregunto quien fue no faltará el que me diga fue uno de los soldados que se enfermo en putre y se los digo porque ya me pasó un par de veces que me hicieron esa pregunta específica quien fue canave el 21 de mayo de 1879 cuando salto Pratt junto con Aldea al Huáscar saltó un tercero el soldado canave artillero de marina si pues otro elemento que constituye el frente interno es el sentimiento de patriotismo y de protección de la soberanía por eso es que es tan importante la ciudadanía en este tipo de conflictos y lo he dicho hasta el agotamiento y que es lo que me contesta el común de los mortales en los videos y como se llama y en los blogs no aquí lo más relevante son las fuerzas armadas no señores en los conflictos irregulares asimétricos de siglo XXI lo más relevante es la población ¿y por qué? porque es la población la encargada de generar la posverdad que restaurará la legitimidad de las instituciones del Estado y por consiguiente del Estado de Derecho no hay otra forma y ya lo vamos a ver más adelante en cuanto al frente económico lo que haría lo que debería hacer cualquier Estado razonable lógico responsable y comprometido es mantener equilibrios micro y macroeconómicos mantener estabilizada la balanza de pagos tener capacidad de generar acuerdos internacionales tener capacidad de captar inversión extranjera tener capacidad logística de alto nivel de generar capacidad logística de alto nivel para los ámbitos militares y civiles en forma separada conjunto combinada tiene que apoyar la innovación investigación y emprendimiento por medio del principio de subsidiariedad del Estado es decir yo te ayudo económicamente hasta que tú puedas volar con tu propia ala y de ahí chao te fuiste vuela solo finalmente como el Estado en materia económica es el responsable de mantener los elementos la lógica de alto la logística de alto nivel y para poder mantenerla operando está obligado en materia económica y de seguridad interna a brindar las medidas para el libre flujo de las mercaderías desde los centros de producción o de almacenaje hasta los centros de venta final en definitiva un Estado bajo ningún concepto debe afectar el futuro previsional de salud ni de seguridad de sus habitantes mucho menos afectar el libre emprendimiento por la vía de malas medidas económicas y que lo que está haciendo este gobierno está yendo precisamente en contra de todo lo que debería hacer un buen Estado responsable en cuanto al frente externo o diplomático tiene una tarea esencial es el nexo para el flujo de las informaciones y contactos económicos culturales comerciales militares y policiales desde y hacia el exterior bajo esa premisa debe ser integrado al sistema de inteligencia estratégica superior del Estado cosa que acá en Chile por lógica no pasa y en varios países sudamericanos tampoco los únicos que tienen sistema de inteligencia son las fuerzas armadas y está muy limitado el Estado no tiene sistema superior de inteligencia integrado y eso es por temas políticos de las izquierdas sudamericanas no les gusta la inteligencia le tienen miedo finalmente el frente diplomático es parte esencial durante el conflicto de la propaganda y post conflicto es el encargado de la post verdad crearla mantenerla y sostenerla en el largo plazo ya vamos a volver a este punto respecto de cuál fue la falla nuestra de la ciudadanía y de los partidos políticos de derecha con respecto a la propaganda y la post verdad con eh posterioridad al gobierno de las fuerzas armadas y carabineros de chile porque ahí fallamos todos ustedes yo y los políticos de derecha si aquí no sacamos nada con echarle la culpa ad eternum a los políticos no no nosotros también somos culpables por lo que les mencionaba en este punto nosotros constituimos el frente externo y no nos ocupamos de la post verdad no nos ocupamos de mantener los principios y valores de la sociedad de ventilarlos de acrecentarlos de fomentarlos no lo hicimos nos dormimos los laureles sigamos con el frente de defensa y seguridad tenemos a carabineros de chile partamos con lo policial que hoy por hoy en nuestro país adquiere mayor relevancia que las fuerzas armadas lo policial tenemos a carabineros de chile a la policía de investigaciones de chile a la policía marítima que ya es un organismo policial reconocido y a gendarmería de chile que puede que no sea un servicio propiamente tal un servicio policial digamos propiamente tal sin embargo cumple una función de seguridad en las cárceles finalmente finalmente tenemos al sistema de defensa ejército armada y fuerza aérea de chile cada uno de estos organismos o instituciones aporta con sus respectivos dispositivos y correspondientes servicios de inteligencia los cuales deben ser constituyentes y aportar al sistema superior de inteligencia que como ya dijimos acá en chile y en muchos países de sudamérica por no decir la mayoría no se da cada institución tiene su propio sistema de inteligencia y en el caso de chile está la ANI y la ANI es lo que es pero en principio deberían todos esos organismos aportar al sistema superior de inteligencia del estado junto con el minrel para la confección y distribución de la posverdad gubernamental qué pasa con respecto a todas estas instituciones y organismos del estado relacionados con el orden estos están sujetos a la constitución a las respectivas leyes orgánicas y a los reglamentos internos internos de cada uno por otro lado las izquierdas sudamericanas tras abundantes derrotas en los 70 se han encargado de imponer la idea de que los agentes estatales son violadores de derechos humanos las fuerzas armadas y de orden están sujetas a intrincados tratados internacionales nacionales vinculantes que obligan a los estados a limitar el uso de la fuerza utilizando como excusa lo que les mencionaba al inicio la asimetría de los contendores lo anterior significa que la CAMP y el crimen organizado son fuerzas beligerantes sí son reconocidos como fuerzas beligerantes pero son no estatales por consiguiente no están sujetas a los tratados internacionales a los que sí están subyugadas a las fuerzas armadas y de orden ¿se entiende? ¿y por qué? ¿por qué se hace eso? para nivelar la asimetría si esta gente de izquierda supo hacerla mientras nosotros nos quedamos callados pero ya vamos a ir a eso siguiendo la lógica entonces antes de escrita si la CAMP y agrupaciones similares y el crimen organizado son actores beligerantes no estatales nivelan su asimetría con respecto al estado y su legítima función de aplicar fuerza mediante el uso y abuso de los derechos humanos y la dinámica que han agarrado algunos fiscales de convertirse en paladines de el adoctrinamiento como se llama judicial ello nos lleva por consiguiente a la anulación total o parcial de las fuerzas armadas y de orden y la creación de fricciones jurídicas para la persecución y encarcelamiento de las fuerzas del orden ahora por lo pronto dejémoslo acá en los próximos videos vamos a seguir incorporando cosas vamos a profundizar en otras en el siguiente de hecho vamos a hablar de las 3M mando misión y medio porque el común de la gente cuestionan pero por qué las fuerzas armadas y las policías no hacen A.B.U.C. porque están sujetos a las 3M mando quien da la orden quien debe cumplirla misión la orden así y los medios y los medios qué elementos estás autorizado a utilizar para cumplir la orden que te dieron te fijas o sea no es cosa de decir es que yo quiero maní a la tropa que está en el lugar se le da una determinada orden y unos determinados medios para que cumpla la orden si le satisfacen o no le satisfacen los medios que tiene para cumplir la orden el hombre tendrá que decir oiga sabe que parece que sobra parece que falta no están los elementos necesarios lo que fuere el hombre tendrá que decir y su manto su jefe el que les da la orden tendrá que decir arreglesela con lo que tiene váyase para su casa o lo que fuere ok bien por lo pronto dejémoslo aquí ya vamos a seguir con otras cosas más pero lo relevante es que nos quedemos con el siguiente resumen o corolario en estos últimos años 30 años tal vez un poco más en las derechas ciudadanas y de partidos políticos no nos ocupamos de crear mantener y sostener una posverdad respecto a los beneficios y virtudes y logros por cierto generados por el gobierno de las fuerzas armadas de carabineros y carabineros de chile recién ahora casi 40 años después lo estamos haciendo el problema es que la izquierda ya nos ganó el que envíe y los héroes del 73 son considerados asesinos violadores de derechos humanos y toda una serie de pelotudeces y de mentiras no nos ocupamos de la posverdad por otro lado en las derechas descansamos en la creencia que mientras el sistema económico operara como nos gusta que opere el país crecería sin límites y bajo esa premisa descuidamos los aspectos propios del frente interno acuérdese familia colegio educación la historia patria los héroes el sentimiento patriótico y de soberanía lo dejamos de lado de estado no importa mientras la economía camine vamos no la economía no era lo central esto otro los principios y valores del frente interno eran lo esencial y cuál fue nuestro segundo problema por un lado nos compramos que el sistema económico era la panacea y por otro lado teníamos la creencia que los políticos se ocuparían de las iniquidades mediante la correcta aplicación del principio de subsidiariedad de la creación de leyes y de la protección del bien común si hubiera sido así estaríamos en el lío en el que hemos estado estos últimos 5 años de abierta revolución no si nosotros nos hubiéramos ocupado de apretarle la goma al político constantemente estos últimos 30 años tal como lo hizo en su momento el gobierno de las fuerzas armadas que durante años acuérdense si lo mandaron de vacaciones obligadas durante 17 años con la disolución del congreso 17 años de vacaciones obligatorias para que entendieran que ellos habían dejado la pelota y a nosotros nosotros también nos fuimos de Cucachos de derecha de centro de izquierda todos por igual porque todos teníamos que entender que nosotros por habernos quedado callados y no habernos preocupado de apretarle la goma al político y de no confiar en que lo económico iba a ser la panacea y que si nos preocupábamos de mantener una economía sana íbamos a estar al otro lado también nos descuidamos del frente interno y eso nos llevó a la UP y eso nos llevó al pronunciamiento y eso nos llevó a 17 años de gobierno de las fuerzas armadas y una vez que se acabó este gobierno de las fuerzas armadas y carabineros volvimos a la democracia y los políticos partieron chacrando la cosa y nosotros volvimos a confiarnos en que la economía lo resolvía todo y que los políticos iban a hacer magia y íbamos a seguir como avión pero no señores si nosotros queremos evitar nuevos conflictos asimétricos con componentes híbridos como los que hemos tenido en nuestro país y vamos a seguir teniendo a futuro porque este tipo de conflictos llegó para quedarse llegó para quedarse y van a ser internos o externos en los que vamos a estar ensocados hasta el percuso nosotros y más de algunos me podrá decir pero ¿por qué en Chile? y ¿por qué no? lo que haga Perú con sus políticas internas puede incidir en lo nuestro ya lo vimos con Venezuela el desastre económico político moral que tiene Maduro en Venezuela nos afectó directamente a nosotros conflicto asimétrico con componentes híbridos y eso no tiene nada que ver con lo que les decía al inicio con toda esta parafernalia unionista globalista no, no, no este es un problema de conflicto asimétrico con componentes híbridos yo dejo la pelota en mi país la gente huye se va al tuyo y te deja la escoba en tu país que fue lo que pasó con Venezuela Maduro dejó la escoba allá la gente se vino para acá y nos ganamos una pelota gratis bueno damas y caballeros por lo pronto dejémoslo aquí que tengan muy buenas tardes seguimos otro día próximo video las 13 m dejo